Hay personas que nacen, crecen y probablemente fallezcan sin haber abandonado el campo de refugiados. José María Gil Robles, bienvenido. Muchas gracias. Y la primera pregunta, casi es evidente, ¿qué es ser solidario? ¿Qué es la solidaridad? Es una palabra que admite muchas definiciones. Para mí, por lo menos en el contexto que nos ocupa, es compartir. O es principalmente compartir. Compartir. Sí. Es compartir lo que tienes con personas que piensas que lo necesitan. O que pueden estar incluso mucho más necesitadas que tú. Y no guardártelo para ti, sino entregar toda una parte de lo que tienes a personas que te percibes más necesitadas. ¿Y tú crees que la gente es solidaria por naturaleza? ¿O se le puede inculcar ese espíritu solidario? Yo creo que la gente es solidaria por naturaleza. Creo que nacemos solidarios. Tú ves, a los niños les cuesta menos compartir que a los, en general, siempre hay excepciones, pero que a los mayores. Yo creo que nos vamos volviendo igual menos solidarios y un poco más egoístas con el paso de los años. Pero, en el fondo, prácticamente todos somos solidarios. Toda persona con capacidad para ser empática es, en general, persona solidaria. Luego, pues, es verdad que puedes trabajar en la solidaridad, igual que puedes trabajar en la empatía. Y hacer que quien es solidaria lo sea un poco más. Pero yo creo que la naturaleza del ser humano, en ese sentido, es buena, es solidaria. ¿Y qué crees que es lo que mueve a las personas a ejercer ese carácter solidario? A preocuparse por los demás, a ser altruista. Yo creo que, principalmente, la empatía. Yo creo que es, nos ponemos en el pellejo del otro y eso nos conmueve por distintas razones. A unos por simpatía, a otros por ganas de ayudar. Pero yo creo que es, principalmente, ponerte en el pellejo del otro, darte cuenta de que ese otro vive una realidad. En el caso de los refugiados, que a ti no te gustaría, desde luego, ni muchísimo menos vivir. Y entonces, pues, te surgen ganas de hacer que la vida de esa persona, pues, sea un poco más amable. Un poco menos miserable. ¿España es un país solidario? Yo diría que España es el país más solidario que hay en el mundo. Lo vemos nosotros, pero probablemente, si hablas con médicos, te dicen lo mismo. Es el país, somos pioneros en muchísimas cosas. Las donaciones de órganos y, desde luego, nuestra realidad, en cuanto a los refugiados, es que el pueblo español es el pueblo más solidario con ellos que hay a nivel, bueno, pues, ayudas. España es un país muy solidario. Tenemos que estar muy orgullosos del país en el que vivimos. Y esos datos que nos colocan el puesto más alto como país solidario, ¿es algo reciente o es algo que ya llevamos haciendo tiempo? No, es algo muy recurrente. Yo creo que desde que yo me incorporé a la Junta Directiva de España con ACNUR hace muchos años, yo creo que España ya estaba siempre en el top 10 de países donantes a nivel mundial, pero yo creo que aquí hay que hacer una matización importante. Estados Unidos puede aportar más al presupuesto de ACNUR que España, pero quien aporta es el gobierno de Estados Unidos. En nuestro caso, quien aporta es el pueblo español, empresas españolas, fundaciones españolas. Es una diferencia muy importante. Y esto viene desde hace probablemente 10-15 años, viene siendo así. Claro, porque yo te iba a preguntar, ¿cómo le pides al ciudadano que sea solidario? Si a nivel internacional lo que estamos viendo es que muchos gobiernos parece que dan la espalda a lo que sucede o que no se hace en eco de lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo creo que es que el donante de ACNUR vive una realidad que es algo distinta o unos problemas distintos de los que vive el gobierno. Los gobiernos son mucho más cautelosos, tienen que medir mucho sus decisiones y es verdad que eso les lleva en muchas ocasiones a no promover esa solidaridad que luego se encuentran en sus países. Yo creo que yo no tengo restricción alguna, no tengo que preocuparme, si decido donar dinero, no tengo que preocuparme por cómo se va a leer mi decisión según qué foros de opinión. Y los gobiernos, desgraciadamente, es algo que sí tienen en mente a la hora de actuar. Y yo creo que el español de a pie, el que hace que consigamos en España aportar más 130 millones el año pasado al presupuesto del ACNUR, pues lo que le preocupa es el drama que vive un refugiado y no le preocupa más. No se pone a decir, oye, ¿por qué voy a donar dinero yo si luego veo que los países del norte de Europa se resisten a coger refugiados que llegan a costas mediterráneas? Yo creo que no hace ese análisis, sencillamente ve un drama, quiere ayudar y hace lo que está en su mano, que es aportar más o menos dinero. Se mueve desde el corazón. Y la pregunta es, u otra pregunta que viene un poco a relación, ¿cómo conseguís mantener ese interés por colaborar, esa solidaridad, que sucede a lo mejor de un modo puntual, cómo conseguís que se mantenga intacto a lo largo del tiempo? Pues hay cosas que hacemos nosotros para asegurarnos de seguir contando con el respaldo de nuestros socios y luego hay, desgraciadamente, otra serie de cosas que hacen que la ayuda sea necesaria. Tenemos de media, no sé, dos crisis al año. Ahora acabamos de tener muy recientemente el terremoto en Marruecos o las inundaciones en Libia, pero es que eso nos ocurre, desgraciadamente, dos o tres veces al año y eso hace que, bueno, y conflictos se van multiplicando por el mundo sin parar, y eso, pues la verdad es que hace que la gente perciba que hay una necesidad y que sigue habiéndola. Con independencia de eso, lo que nosotros hacemos es asegurarnos de que el problema de los refugiados no se vaya de la mente del día a día de nuestros socios. Todos tenemos una capacidad de atención muy limitada a los problemas y entonces el problema de Afganistán te tiene muy entretenido, entre comillas, en septiembre, un año, en octubre, pues ya me he olvidado de ello. Hay otro asunto que llama mi atención. Para asegurarnos de que los problemas de los refugiados están ahí y que nadie se olvida de ellos, pues hacemos muchas campañas de sensibilización de distinto tipo para tratar de llevar su problema a la mente y a los corazones de los socios. Y luego hay una cosa muy importante que les tienes que enseñar a los socios, que es que hay que dar un poco de esperanza. Tienen que ver que lo que ellos hacen, que lo que ellos aportan, mejora la vida de las personas a quien está dirigido. Pues si al final lo que dices es, este es un problema que no tiene solución, pues chico, si no tienes solución, ¿para qué me voy a molestar? Pero yo creo que tienes que enseñar también que ese dinero que aportas, que puede ser más o puede ser menos, incluso el más pequeño de los donativos, pues mejora la vida de alguien. Y eso también tienes que enseñárselo al socio, para que entienda la necesidad de seguir contribuyendo. Hablabas hace un instante de las campañas de sensibilización que desde ACNUR realizáis de un modo periódico, para recordar a la gente lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo reacciona el ciudadano cuando tiene enfrente de él, enfrente de ella, lo que está sucediendo a kilómetros de distancia? Bueno, nuestras campañas de sensibilización tienen varios objetivos. Uno de ellos es hacer que la realidad de los refugiados no desaparezca de la vida de los españoles, de las personas. Que es desgraciadamente lo que ocurre cuando durante una temporada no hay una crisis y entonces nuestros informativos se dedican a otras cosas. Entonces, como el hecho de que los informativos no se dediquen a ello no implica que el problema haya desaparecido, pues nosotros tenemos la obligación de explicar allí donde podamos que el problema sigue ahí y que es un problema que lejos de solucionarse crece año tras año. Y luego tiene como finalidad acercar esa realidad atroz a las personas. Nosotros vivimos una realidad que es muy diferente de la que viven los refugiados. Ellos tienen una experiencia, tienen una vida realmente que no nos imaginamos lo terrible que puede llegar a ser. Entonces, con las campañas de sensibilización también intentamos acercar esa realidad de una manera muy matizada, con mucho filtro, inevitablemente en un contexto mucho más amable, pues tratamos de acercar esa realidad a nuestros donantes o a los españoles en general, para que viendo, aunque solo sea una parte pequeñita de esa realidad, pues entiendan la importancia de seguir vinculados a la causa o la importancia de vincularse y de aportar. ¿Tú que has estado en campos de refugiados? Para la gente que nos está viendo, ¿cuál es más o menos la estancia, el tiempo que un refugiado, una familia, pasa en un campo de refugiados? Pues depende, depende del conflicto. En la media, hasta hace unos años, era de unos 17 años. ¿17 años? 17 años. Eso es una vida casi. Hombre. Media vida. En estos tiempos, con la esperanza de vida que tenemos, es al menos un tercio. Un tercio, sí. Un tercio. Pero hay personas que viven, que nacen, crecen y probablemente fallezcan sin haber abandonado el campo de refugiados. Así ocurre en campos de refugiados palestinos o en el Sáhara, que son los conflictos que tienen más antigüedad de los conflictos que hay ahora mismo en el mundo. O sea, que no es algo transitorio, ¿no? No tienen esa posibilidad de continuar después, sino que empieza ahí. Bueno, es que lamentablemente los conflictos se enquistan en el tiempo, sobre todo determinado tipo de conflictos. Hace unos años, cuando yo era jovencito, hace, vamos, ya ni me quiero acordar, los conflictos en general, en un plazo razonable, se acababan resolviendo y el refugiado o el desplazado forzoso tenía la oportunidad de volver a su país. Pero el conflicto sirio, por ejemplo, lleva 15 años. ¿Tiene pinta de que se va a resolver en breve? No parece. Los conflictos, la intensidad de los combates se reduce, pero no se dan muchas condiciones para que todos los millones de sirios que se han visto obligados a dejar sus casas vuelvan a ellas. En el caso de Ucrania es un conflicto mucho más reciente, pero tampoco tiene pinta de que los ucranianos que han salido de sus casas puedan volver el año que viene. Y en Bangladesh, pues exactamente igual con los Rohingya. O sea, los conflictos ahora se eternizan, no se resuelven y como no se resuelven, pues no se dan las condiciones que permiten a los refugiados volver. José María, yo no sé si hay cifras para situarnos también y hacernos a la idea del número de refugiados a nivel mundial. Las últimas cifras que nos proporciona la CNUR, que actualiza periódicamente, indican que tenemos más de 110 millones de personas en estos momentos que tienen la condición de refugiado desplazado forzoso. Es decir, más de 110 millones de personas que se han visto obligadas a salir de sus casas. Es una cifra que casi duplica la cifra de refugiados y desplazados forzos que había cuando yo empecé a colaborar con la CNUR hace 15 años aproximadamente. O sea, en 15 años casi se ha duplicado. En 15 años casi se ha duplicado. O sea, cuando yo me hice socio de la CNUR, que debió ser durante los primeros años de la crisis de los refugiados siria, el número de refugiados que había ese año y de desplazados forzos era de 59 millones y medio. En estos momentos son 110 millones. ¿Y la sociedad española en concreto es consciente de esta realidad? Es decir, ¿es consciente que se necesita ese apoyo, esa solidaridad de un modo continuado? ¿O los españoles somos de los que colaboramos en un momento puntual? Es decir, ¿cuándo sucede el titular? Lo hacemos de las dos maneras. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos casi medio millón de socios y donantes regulares que año tras año, mes a mes, repiten y dan dinero. Muchos de ellos, además, cada vez que hay una crisis humanitaria, pues acuden a la llamada de, oye, aquí se necesita un donativo puntual y aportan. Y luego hay otros muchos españoles que, en cambio, acuden a lo que son momentos puntuales. Muchos de ellos, porque también contribuyen a otro tipo de necesidades, que las hay, y que, en un momento dado, si les llama la atención la causa de los refugiados, pues apoyan. Eso ocurrió el año pasado con Ucrania. Empresas y personas que nunca se habían interesado particularmente por la causa de los refugiados, pues viendo esas escenas de los ucranianos teniendo que salir de su país, pues se sintieron conmovidos y decidieron que tenían, bueno, pues que tenía sentido ayudar. Pero tienes de todo. Pero yo diría que, por lo menos nuestra experiencia, es que hay un número muy alto de personas, muy alto de personas, ya te digo, casi medio millón de personas que repiten año tras año. Estás hablando de cómo la sociedad vio esas imágenes y se sintió conmovida. Yo te pregunto, pero a ti, no como presidente de ACNUR, sino a José María Gil Robles, ¿qué es lo que más te impacta de las circunstancias que estamos viviendo, que has vivido? Yo creo que a mí lo que siempre me genera más desazón y por el motivo por el que me involucré, empecé a involucrarme con el apoyo a los refugiados, es probablemente ver a las familias saliendo con niños corriendo de su casa. Yo tengo dos niñas pequeñas y me imagino en el pellejo de esos padres y esas madres teniendo que cogerlos en brazos y salir corriendo. Es difícil, o sea, lo veo, es probablemente lo que más me llama la atención. Y lo que más me hace darme cuenta de lo importante que es que estemos ahí apoyándoles. Y en ese apoyo, ¿cómo podemos los ciudadanos ser más solidarios con los refugiados, más allá del donativo, de la aportación económica? Bueno, el donativo es muy importante, porque al final el que se va corriendo de su casa cruza frontera o no la cruza, pero en el mejor de los casos se va con una maleta de mano de las que te puedes meter en un Ryanair y no mucho más. En otros casos se van con lo puesto y no les da para más. Y entonces a esas personas les tienes que dar ropa, les tienes que dar un sitio, un techo en el que dormir. Y eso pues cuesta dinero. ¿Qué más puedes hacer? Pues colaborar con tu tiempo en ayudar a sensibilizar a las personas de la importancia que es apoyar la causa de los refugiados, hacer que la vida de los refugiados sea un poco menos miserable de lo que ya de por sí es. Y luego hay una parte que yo creo que es importante y más en estos tiempos, que es también, ¿por qué no combatir algunos discursos xenófobos que tenemos? Y combatirlo no significa decirle a quien en un momento dado puede manifestar un rechazo a los refugiados o a la migración, decirle esto está mal y no explicárselo o insultarle, que es un recurso al que acudimos con mucha frecuencia, sino tratar de entender esos miedos que pueden ser, y en muchos casos son perfectamente irracionales, y tratar de combatir esos miedos explicándoles las cosas muy positivas que pueden traer los refugiados, porque los traen. Pero bueno, yo creo que son las tres formas que tienes de ayudar. Hablando de esa incomprensión como sociedad, ¿vamos avanzando? ¿Todavía queda mucho trabajo por hacer? ¿Estamos estancados? ¿Cómo lo ves? No sé si estamos estancados, yo creo que queda por hacer. Yo creo que mientras haya un discurso contrario a la acogida de personas que se ven obligadas a salir corriendo de sus países, pues hay trabajo que hacer. ¿Hay más trabajo hoy que hace 50 años? No te sé decir. ¿Cuándo se le otorga a una persona el carácter de refugiado? Bueno, el refugiado, por decirlo de una manera muy simplista, vamos a llamarlo así, el refugiado es el que se vea obligado a salir de su casa con un temor fundado a que por su raza, orientación sexual, ideas políticas, pues tiene peligro, su vida o su libertad corre en peligro. Y piensa que la protección que a cualquiera de nosotros nos brinda el Estado y el sistema judicial, pues que en su país no lo va a tener o prefiere no pedir esa protección ahí porque piensa, digo, no la voy a tener. El migrante es todo aquel que vive fuera de su país por los motivos que sea durante un plazo determinado, más de un año. Pues vamos a focalizarlo en el caso concreto, si te parece, de Venezuela, los venezolanos. ¿Por qué en los últimos años 400.000 venezolanos han llegado a nuestro país? ¿Refugiados, emigrantes, se puede hacer esta distinción? Bueno, se puede hacer esa distinción y tendremos los dos tipos. Es decir, en España tenemos personas que se han visto obligadas o que han salido de Venezuela porque piensan que corren grave riesgo de acabar por sus ideas políticas en una cárcel en Venezuela o asesinados y tienes personas venezolanos que han venido a España porque piensan que hay mejores oportunidades para sacar adelante a los suyos. Y esas diferencias llevan consigo también diferencias en su régimen de acogida, supongo. España, como parte de la Convención de Ginebra, pues tiene un deber, como todos los países que son parte del mismo, tiene un deber de acogida a aquellas personas que tienen la condición de refugiada, a las personas que pueden pedir asilo en España. Con lo cual, ahí lo que tienes es un deber. En el otro caso, lo que tendrás es, pues ya el que los acoja o no, son razones de oportunidad o de otro tipo. Pero en el primer caso, lo que tienes es un deber, un deber de acoger en tu país a quien huye del suyo por esos motivos que he comentado antes. ¿Y aquí en España acogemos igual a ucranianos o venezolanos que estamos hablando de ellos, que a personas que vienen de otros lugares? Yo diría que sí, con un matiz. Yo creo que España, y esto a lo mejor es políticamente poco correcto, pero España no ha sido tradicionalmente un país muy de acogida, es un país muy solidario, pero no es un país en el que se instalaran muchos refugiados. Yo creo que aquello ha cambiado a raíz de la crisis de Ucrania, donde sí tenemos muchos más refugiados viviendo en España. Pero yo diría que en España en general no se ha hecho nunca distinción entre el refugiado que te viene de Venezuela o que te viene de Colombia y el que te viene de Ucrania o el que te viene del Sahel. No, y desde luego a la hora de contribuir a la causa del ACNUR el español no hace distinciones. Le aporta para ayudar al refugiado que está en el Congo o en Etiopía exactamente igual que al refugiado ucraniano. No se distingue. ¿Y cuál es la actitud que nos define a los españoles respecto al trato con los refugiados? Yo creo que es una actitud de solidaridad, de simpatía, de entender que hay que ayudar con lo que se tenga. Porque es gente que está peor que nosotros y con todo el que vive una realidad peor que la tuya pues tratas de ser solidario precisamente, tratas de ayudar y de ahí que la cantidad de dinero que España aporta a la causa de los refugiados que es, como decía, muy llamativa para bien y luego España siempre ha sido un país de acogida. Quizás porque hemos tenido antepasados hace no mucho teniendo que coger sus trastos y largarse a otro país somos un país que acoge a la gente con mucha amabilidad y con los brazos en general abiertos. La actitud de los españoles siempre ha sido de deberíamos hacer más, deberíamos tener nuestras fronteras más abiertas. ¿Si pudieras pedir un deseo? Pues si pudiera pedir un deseo es que esta entrevista no tuviera lugar porque no existiera el problema de los refugiados y que el ACNUR no tuviera razón de existir y se disolviera. Estamos desgraciadamente lejos de que eso ocurra pero como la esperanza es lo último que se pierde pues uno tiene que pensar que ojalá en unos años se den las condiciones para que no sea necesaria la existencia del ACNUR. Pues José María Gil Robles, ojalá ese deseo se cumpla y desaparezcan los motivos para encuentros como este pero que sigamos encontrándonos. Muy bien, muchas gracias.